Al Sonic Eclipse Online, por favor agreguen este ¿Por qué? ¡Ya está! ¡Ese es... ¡Oh! El dinosaurio es estabujeado, así que vamos a... ¡Creí que esa planta era tangible! ¿Esto es peligroso? ¡Esto es muy pelig... ¡Más que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo, ya pasó el dinosaurio ¿Por qué la huapas? ¡Suscríbete al canal! De la pre-alpha Es el primer juego que hicieron de Sonic Eclipse Online El cual, miren, se ve fantástico Aún hasta ahora Y bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente Super Ultra Mega Genial Que comparte, deja like Y comenta todos mis vídeos Y bueno, pues miren, está fantástico La verdad que sí Miren, nos podemos, nos vamos hacia los lados Y todo, como si fuera el Sonic Unleashed Y había un botón para Ok, para, ahí está, para ir para abajo Muy bien ¡Au! A ver ¡Ay, homing attack! ¡Ah, ah! ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Astiva la campanita! Y deja tu like Lo cual es fantástico Y este sistema De, 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 de Esas mecánicas son fantásticas No sé por qué no las incluyeron en Sonic Eclipse Online Aquí es un poco complicado Faltan Faltan algunos efectos de sonido Pero hay que considerar que esta era la pre-alpha La primera prueba Del Sonic Eclipse Online La cual ha sido fantástica ¡Uf! ¡Oh! Pensé que era un enemigo Me gustaría ver un escenario así ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ok! 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 Me gustaría ver un escenario así ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy a punto! A punta de caer iba a decir Me gustaría ver un escenario así En, en, en Sonic Eclipse Online La verdad No sé por qué no han añadido más mapas En vez de añadir personajes nuevos Deberían añadir mapas ¡Woo! La verdad que sí No sé por qué siguen añadiendo personajes nuevos Si no han terminado los mapas Ok, casi me caía Bueno Pues Sonic no va muy rápido Que digamos Pero las mecánicas son fantásticas ¡Eh! ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! Me gusta Me encantan las mecánicas También está Shadow ¡Oh! 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 ¡Está corriendo! Estaba corriendo ¿Vieron? Es que era una sección de esquivar Ok, no lo sabía Perdóname ¡Au! ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Vamos para arriba! ¡Wow! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Sí se puede! ¡Oh no! ¡Otro de esos! ¡Y! ¡Pah! Ah, funcionará ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Wow! ¡Wow! No entiendo por qué Sonic Eclipse Online no tiene nada de esto Si este mapa lo añadieran sería fantástico ¡Wow! Bien, ignora esa cosa Es una trampa A ver Otra vez No ha servido de nada ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta, eh! ¿En serio? ¿Y eso que solo es una pre-alpha? O sea, el original ha sido mucho mejor Digo, el moderno ha sido mucho mejor Pero, bueno La verdad es que le faltan mapas Al Sonic Eclipse Online ¡Por favor agreguen este! ¿Por qué? ¡Ya está! ¡Es el... ¡Wow! El dinosaurio ese está bugueado así que vamos a... Creí que esa planta era tangible Muy bien Ok Esto es peligroso Esto es muy pelig... Cuidado No tenemos por qué movernos aquí Muy bien, ok Oh Ya lo hemos logrado Eh... ¿Podemos ir como a mil kilómetros por hora? Por favor ¡Oh! ¡Estamos corriendo por el agua! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! Es asombroso ¡Ay! ¡Cuidado! 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 Ah... Esto da miedo Y... ¡Fua! ¡Y... ¡Fua! ¡Uh-hú! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡No puedo mover la cámara! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh! Esos enemigos no funcionan ¡Au! Ok, sí funcionan esta vez ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Eso es increíble Este juego es más largo de lo que esperaba ¡Uh! ¡Uh! Asombroso Estoy impresionado Estoy impresionado ¡Impresionado! Impresionado No esperaba Que una demo como esta tuviera ¡Esta calidad! Y es que miren Ya no puedo apuntar aquí Ahí está ¡Wow! Ok ¡Ah! ¡Wow! Me gusta esto ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Oh! Hemos tomado otro atajo Un camino diferente ¿Qué ha sido eso? ¡Wow! Hay caminos diferentes Muchos caminos diferentes ¡Oh, oh! ZZ Digo, CCCZ ¡Ja, ja! ¡Ah! Ok Pensé que no iba a funcionar Por un momento ¡Woohoo! ¡Casi me ha comido! Casi me ha comido Y eso Hacia abajo Ajá Eh... Ok Perdón Muy bien ¡Vamos bien! ¡No! Ok, ok Vamos Excelente Pensé que iba a tener que Que Agacharme ¿Qué dice? ¡Woohoo! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Pasé por... ¡Otra vez tengo que hacerlo todo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pues la verdad Que se me hace Un juego fantástico A pesar de que Bueno, pues Es un Pre-Alpha La verdad Es que está muy Muy bien hecho Me divierte más Que el Sonic Eclipse Online La verdad En el Sonic Eclipse Online Solo puedes ver personajes Y ya Y ya Bueno Oh, por fin Lo logramos ¡Ja, ja! Bueno, la verdad Es que es un juego Bastante bueno Para ser una Pre-Alpha A pesar de todo ¡Wow! Y miren Tiene animaciones Y todo Sonic Eclipse Online Debería tomar Este escenario Y ponerlo en su juego Este escenario Y ponerlo en su Juego Porque la verdad Está increíble Bueno, pues Vamos a probar un poco A Shadow The Hedgehog En este mapa Y bueno Como les decía La verdad Es que está Muy bueno Es increíble Y la verdad Si me gustaría Ver algo así Como esto En el Sonic Eclipse Online Porque la verdad El mapa de Sonic Eclipse Online Me aburre muchísimo Me aburre muchísimo Porque no hay nada Que hacer Más que Pues Solamente probar Los personajes Y probar las físicas Y ya está Y pues no hay nada Más que hacer Es bastante aburrido A veces Ah, no Te ignoro Completamente Abeja Uh, uh Eh Si, la verdad Me encantaría Ver un mapa De como este estilo En Sonic Eclipse Online Sería absolutamente Fantástico Uopa Oh, cuidadín Sería absolutamente Fantástico Les recomiendo A los creadores De Sonic Eclipse Online Que lo hagan Necesitamos un mapa Como este En Sonic Eclipse Online Incluso creo que es mejor Este mapa Que la Que la Alpha Esa es la Pre-Alpha Consideren que Esa es la Pre-Alpha Recuerden Pero hay una versión Que es un Alpha Que pues la verdad No está tan buena Como lo Como lo dicen Que es Esta está mejor Y es gratis Bueno, vamos a ver Por aquí Ya casi llegamos A la mitad De hecho Eh, nos estamos Volviendo mucho mejor En este juego Ya con la Experiencia Profesional Ah Cuidado Oh, cuidado Cuidado Estoy atorado Uh Oh, no Oh, no Eso estuvo cerca Creí que iba a morir Corran, corran, corran Corran, corran Digo patina Patina Shadow, patina Gua 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 Y aquí también Es peligroso Eh No Uy Ok Oh, casi, casi Casi Que me caigo Venga ¿Será que vamos A pasarlo A la primera? Ah Justo Digo Eh Es que se pasa Por el medio No Y aquí Ah Espera, espera, espera Espera Miren ese Se murió Se cayó solo Ya no pude regresar Porque se cayó solo Se cayó al agua ¿Qué? What? Ay, 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 ay Bueno, gente de YouTube Intenté jugar con Shadow Pero la verdad es que está demasiado bokeado Y no lo puedo controlar No puedo pasar este nivel Porque es imposible Bueno Espero que les haya gustado este video De ser así Por favor denle like Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!